Este sábado 3 y domingo 4 de noviembre celebramos los 361 años del aniversario de Rafael. Gastronomía campesina, música en vivo, recorrido patrimonial, banda de guerra y mucho más en un fin de semana especial entre un entorno natural de inigualable belleza. Sábado 3 desde las 15 horas en sector Cancha de Rafael, Campeonato Rural de Rayuela, Juegos Típicos y Muestra de Artesanía. Domingo 4, un nutrido programa. 10.30 horas, punto de acción de gracias. 11.30 horas, pasacalle, banda liceo industrial y club de huasos Chillancito. 12 horas, acto oficial de aniversario en Casona Patrimonial, familia Palma Riquelme, la cual era visitada por Bernardo Gil. Y desde las 14 horas en sector Cancha Rafael, gastronomía, música en vivo y otras actividades. En caso de lluvia, programa se traslada a gimnasio municipal. Recuerde, sábado 3 y domingo 4 de noviembre, un fin de semana imperdible. Organiza Municipalidad de Tomé a través de su Oficina de Relaciones Públicas, Turismo y Telegación Municipal de Rafael. Invita alcalde Eduardo Aguilera y Consejo Municipal.